Ya habíamos comentado acerca de la participación de estudiantes mexicanos en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero estaba leyendo, desde luego los entrevistaron, porque hay que recordar que consiguieron una medalla de oro, dos de plata, dos de bronce y una mención honorífica. Jóvenes, cuando mucho de 18 años la edad que tienen, y Rogelio Guerrero, que obtuvo la medalla de oro, dijo que su principal reto era el tener constancia al estar estudiando, marcarse un horario, respetarlo, porque dice que se tiene que dedicar mucho tiempo para obtener buenos resultados. Dice que tienes el gusto por las matemáticas, pero que se necesita voluntad para seguir adelante y aumentar las habilidades. Takumi Higashida, de 16 años, que obtuvo medalla de plata, dice que los mejores amigos que ha tenido los conoció en la Olimpiada, y que gracias a las matemáticas ha desarrollado un pensamiento crítico, que le ha facilitado la convivencia en otras áreas de su vida. Y José Andrés Zamora, de 18 años, que ganó la de bronce, dice que participar en la Olimpiada, le dejó la enseñanza de valorar y apreciar las ideas y su belleza. ¡Qué curioso! Estamos hablando en matemáticas, que aparentemente son números fríos, y ellos la tomaron desde otro punto de vista, más emocional, más hacia el interior. ¿No es curioso, Dora? Pues no sé si sea curioso, pero bueno, sí, me llama la atención que suplima una situación de instrumento abstracto, cálculo matemático y todo esto, y de repente le encuentra un lado estético, poético, no sé cómo llamarlo. Sí, eso es sorprendente, porque las matemáticas aparentemente son frías, ¿no, Mario? Bueno, es que no hay que confundir la capacidad de resolver operaciones, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, todo eso, con la de resolver problemas con matemáticas. Por ejemplo, ya utilizar el cálculo integral y diferencial requiere de una capacidad de visión enorme, enorme. No es nada más la habilidad numérica de hacer operaciones y seguir algoritmos o seguir pasos para resolver algo, sino que tienes que ver lo más profundo del comportamiento de los fenómenos, ver cómo van cambiando con el tiempo, cómo tienes que equilibrar unas cantidades en un problema con otras para llegar a la mejor solución. Todo eso es trabajo de la mente y dista mucho de esa habilidad que vemos en los que resuelven rápido multiplicaciones, divisiones o lo que sea, ¿no? Que luego salen así gente con poderes maravillosos para resolver ese tipo de problemas. Pero no, ya la aplicación de las matemáticas super avanzadas es ya otra cosa diferente, es otra experiencia muy distinta y de veras topas. Los límites de tu comprensión chocan con ciertos conceptos. Por más que haces el esfuerzo no alcanzas a entender, son cosas que tienes que golpear y golpear y resolver mucho, muchos problemas o entender muchos tipos de explicaciones para avanzar. Todas las ecuaciones diferenciales, todos los límites, toda la teoría de análisis funcional, todo eso es tan abstracto, tan abstracto que de veras te quedas y te sientes humilde y dices, me rindo, ¿no? No puedo entrarle. Eso sucede. Y no son operaciones, ¿no? De raíz cúbica de nos que no, no, no. Son entender conceptos muy, muy abstractos que descubrieron gente como Hoyler y como Tauchi y todos ellos, ¿no? Y de veras, solo metiéndose en ese instituto que tú dices de matemáticas, ahí sí profundizan en ese tipo de cosas y es apasionante. A mí me gustaría preguntarle a los papás de estos tres jóvenes talentosos, ¿cómo llegar a que los jóvenes sean así? ¿Qué hacían? ¿Los dejaban ver televisión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo los motivaban? ¿Les gritaban cuando hacían sus tareas? ¿Los obligaban? ¿O qué hacían? ¿Cómo puedes llegar? Ya no digamos tan talentosos como ellos, porque ellos ya tal vez lo tienen ya de nacimiento, pero ¿cómo ayudar a nuestros jóvenes a que amen la escuela, a que amen las matemáticas, que a tanto joven le cuesta trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A ver, Dora. ¿Tú quisieras preguntarle eso a los padres? Bueno, pues yo creo que mencionamos la forma en que los motivan, la forma en que les brindan las facilidades. No sé si se limitan a lo de la escuela o les ponen profesores especiales para prepararlos en esto mismo, o son los propios profesores que fuera del ámbito escolar, los capacitan. Pero desde luego el ambiente del hogar tiene que ser tranquilo, tiene que ser armónico. Un niño que vive bajo la zozobra, la ansiedad, la angustia y la desesperación porque el papá no llegó, porque se pelearon, porque no alcanza el dinero, pues no va a tener la misma capacidad de análisis, síntesis, concentración y atención. Su atención va a estar dispersa en otras cosas, pero si es motivado, el ambiente es nutridor, la escuela también le da las facilidades, ahí está toda la siembra, el caldo de cultivo, ya nada más es que él sienta realmente esa motivación. Y habrá padres que ofrezcan algo a cambio, ¿no? Te voy a comprar un regalo, esto. Pero en sí, la competencia es un gran regalo porque son en el extranjero la mayoría de las veces y tienen que hacer un gran esfuerzo a los padres en algunas ocasiones para poder cubrir sus gastos. Y creo que eso también es muy importante de considerar. El niño puede ser brillante, talentoso, disciplinado, pero pues no hay dinero para ir, si no hay apoyo. Y aquí las autoridades y la familia han apoyado. Yo imagino que principalmente es eso. Pero también respetar porque hay que observarlos, qué es lo que les gusta, cómo les gusta y qué es lo que les apasiona y dejar que desarrollen aún más el gusto por lo que a ellos les apasiona, ¿no, Dora? Yo creo que eso está implícito. Los niños van manifestando la tendencia de qué les gusta y qué no les gusta. A partir de las clases que reciben y de la forma en que van solucionando problemas, presentando tareas, aprobando exámenes. Si lo dejamos abierto, así, ¿qué te gusta? Yo me voy a traer a decir que los videojuegos. No, no, no. ¿Qué te gusta del colegio, de aquí? ¿Qué materias te gustan? Pero, insisto, el profesor es el que va a detectar esa capacidad analítica abstracta, esa agilidad mental para hacer operaciones sin lápiz ni papelito. Y de ahí que el profesor también sea un elemento importantísimo para la selección de estos alumnos y poderlos, pues, capacitar, instruir más a lo que ya está precisamente para este tipo de eventos. Sí, y darles todas las facilidades para que estudien que tengan un espacio determinado en la casa y no que tengan una casa y un... no, no, no. Un espacio en la sala, en el comedor, que durante un rato sea exclusivamente de ellos para que hagan sus actividades y tengan sus cosas. Hay un rinconcito en la casa. ¿Y que hagan la tarea a la hora que quieren? ¿O un horario establecido? Bueno, yo soy de la idea de que sí se requiere un horario y un espacio establecido. Para otras personas les funciona distinto, ¿no, Dora? Pero ese establecer un horario no es a partir de que tienen 10, 11 años. Eso es desde el jardín de niños. Desde el jardín de niños. Disciplina. Organización más disciplina igual estructura. Pero el niño no se puede organizar. ¿Quién organiza? La mamá o el papá. Disciplina. ¿Quién disciplina? La mamá y el papá. ¿Quién se va a ver beneficiado con la estructura? El niño. Un niño organizado y disciplinado sabe que hay un horario para hacer tarea, que hay un horario para ver televisión, que hay un horario para jugar Nintendo o Xbox, que hay un horario para bañarse. Y esos hábitos, esa costumbre se va a convertir en un hábito. Y el hábito en disciplina. Y va a aprender de los padres y de cómo se maneja la dinámica en el horario. Erika García. Mi hijo tiene gusto por las matemáticas. En su caso, es porque quiere ser astronauta. Lo incentivo dándole ánimos. Y recalcándole que puede ser muchas cosas mientras esté enfocado en aprender. Mensaje. Sin demeritar a estos niños, que son de escuelas particulares, el concurso lo organiza Aloha, que es una empresa que vende estos cursos de cálculo mental. En principio, no todos son de escuelas particulares. Dos de ellos son de escuelas oficiales. Y en segunda, no nada más estudiaron ese sistema de Aloha. Aloha, como marca que vende artículos para el aprendizaje de las matemáticas, lo organiza. Pero eso no quiere decir que sólo se pueden inscribir los niños que conocen el sistema, sino los que saben de matemáticas.